Yo soy artista. Tú eres artista. Todos somos artistas. Para esta pintura vamos a usar un azul claro, blanco, negro y rojo. Tengo una brocha que es tamaño 10, pero cualquier tamaño que tengan así mediano está bien. La mojo y la seco bien. Y voy a empezar con el color blanco a pintar la máscara. Este video es solamente nuestro tercer video en español. Estamos bien emocionados. Bueno, yo estoy bien emocionado y fue una solicitud de una de nuestras suscriptoras que se llama Lulu. Gracias, Lulu. Y aquí está tu video. Ojalá te guste y ojalá le guste a todos nuestros suscriptores. Y para todos los que todavía no se han suscribido, háganlo ahora mismo para que no se pierdan ningún video y también se queden notificados de cualquier video que salga. Ok, ahora vamos a empezar a pintar las facciones, la cara, los ojos, la nariz, la boca larga. Y lo vamos a hacer dejando los espacios sin pintura, dejando los espacios negros de donde van a estar los ojos, la nariz, la boca. Con pintura blanca pintamos alrededor de los ojos y luego la nariz y finalmente la boca. Y como había mencionado antes, este es apenas mi tercer video en español y estoy muy feliz y orgulloso de poder hacer videos en español para la gente latina, la gente de México y Centroamérica, la gente de Perú y Ecuador y Sudamérica y la gente de la República Dominicana y el Caribe. Este video y todos los que van a salir en español son para ustedes. Entonces ahora vamos a usar una brocha más pequeña. Esta brocha que yo tengo es número 2 y cualquier brocha que tengan que sea así como pequeña y afilada. Voy a usar blanco todavía y voy a empezar a pintar la mano pero primero el cuchillo, la navaja que usa este personaje, cara de fantasma o en inglés, ghost face. Esta parte va a ser muy derecha. Entonces tienen que hacerlo derecho y luego la parte que vamos ahora a pintar es como más redonda. Tiene una curva. Ahora vamos a pintar algunos detalles en la parte del cuchillo que es como rectangular. Ojalá tengan paciencia conmigo, que tengan paciencia con mi español y que estén conmigo durante todo el video de principio a fin. Porque es un reto para los aficionados como yo del horror, de las películas de Halloween o de la serie de Scream. Y espero que se queden conmigo. Aquí vamos a usar la misma brocha que usé antes. Tengo la número 10. Voy a mezclar un poco, un poquito de negro con blanco para hacer un gris. Y esto es para añadir un poco de color a esta parte del cuchillo. Todos los detalles que vamos a añadir van a empezar a producir la imagen que queremos. Va a empezar como a verse más real y más impresionante y requiere mucha paciencia. Y con este mismo gris vamos a empezar a poner un poco de sombras en la cara. Son sombras que son suaves, no muy duras, no muy fuertes. Son bastante suaves y como desvanecidas, no muy obvias. Es básicamente nuestra primera capa de sombras que vamos a añadir. Y mientras hacemos eso hay que hablar un poco de la película. La primera fue muy impactante en el cine. Tuvo varias secuelas. La segunda fue bien grande, me acuerdo. Y aún me acuerdo cuando salió la primera en el 1996. La primera película fue bien popular y fue un gran éxito. Y tuvo un gran director, Wes Craven. Y también los actores fueron talentosos. Y quién se puede olvidar de la primera escena con Drew Barrymore. Y los demás actores también muy, muy capaces. David Arquette, Courtney Cox, Rose McGowan y también Skeet Ulrich. Fueron actores jóvenes que hicieron muy bien sus papeles en la película. De acuerdo. Ok, hay que lavar la brocha que usamos para añadir las sombras. y vamos a lavarla con el agua y secarla muy bien, muy bien para que no se escurra. Luego vamos a añadir, en vez de sombras, vamos a añadir luz en varias partes de esa cara. Y esto obviamente es con pintura blanca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a añadir otra capa de sombras. Esto va a ser más oscuro. Entonces un poco más de color negro a pintura blanca para hacerlo más oscuro, para añadir sombras que son más fuertes. Vamos a añadir otra capa de sombras. El truco para que se vea como sombras es no tener mucha pintura en la brocha. Y se pinta con esa poquita pintura, muy poquita, se pinta suavemente así. Y la pintura, la poca pintura, básicamente se estira. Se mete en partes que quieras, suavemente, y produce ese efecto que parece desvanecido, que parece sombras. Ok, con ese mismo gris vamos a empezar a pintar la mano. Estoy usando la misma brocha. Es mi número 10. Y con eso hay que pintar la mano que tiene ese cuchillo bien agarrado. Y después de la mano también podemos pintar la ropa alrededor de la mano. Y con eso hay que pintar la mano que tiene que pintar la mano. Ok, estamos haciendo progreso. Hay que lavar la brocha otra vez y secarla bien otra vez. Y hay que usar el color negro para pintar adentro de la boca, la nariz, los ojos y también la ropa. Hay que empezar a pintar la capucha también. Y como pueden ver ahí está mi estatua de E.T. el extraterrestre, E.T. y Michael Myers, la pintura que hicimos. Los videos están disponibles para que ustedes los vean. Esta parte no está muy difícil. Es más fácil, pero se tiene que mantener adentro de las líneas. Eso es lo único que puede ser un poco delicado o más que requiere más paciencia. Pero ya estamos llegando. Ok, estamos llegando. ¡Gracias! 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 Seguimos pintando la ropa, la capucha y aquí estoy usando una brocha más grande. Y es tres cuartos de una pulgada, pero esto es solamente para cubrir más espacio en más poco tiempo. Solamente por el tiempo que estoy usando esta brocha grande, porque con la otra brocha esto requiere mucho más tiempo. Lo que sí quiero enfatizar es que tienes que navegar alrededor del cuchillo para no pintar sobre el cuchillo. Tienes que tener cuidado y pintar al perdedor, casi tocando, pero no cruzando. Voy a usar mi brocha pequeña otra vez. Es mi número dos otra vez. La mojo y seco y luego con un poquito de pintura negra, voy a quitar un poco con mis dedos. Con muy poquita le añado sombra oscura. Como había dicho antes, es solamente un poquito de pintura y luego con ese poquito de pintura se pinta en una forma suave para que se desvanezca, para que se vea natural como sombra. Como había dicho, es mucha repetición aquí. Voy a lavar y secar la brocha otra vez, la pequeña. Voy a hacer un gris claro otra vez. Es como el gris que usamos para la primera capa de sombras. Un gris claro que voy a añadir también una gota de agua para que se vea un poquito más suave. Y con esto voy a añadir un poquito de luz. Voy a ponerle luz, detalles de luz a la mano y también en la ropa. Ok, ahora otra vez la brocha número 10 que usé. Voy a mojarla y secarla y vamos a hacer este gris un poco más blanco, más claro. Voy a ponerle un poquito de pintura blanca y también gotas de agua. Unas dos o tres gotas de agua para que esté aguado. La brocha la uso para hacer luz que está brillando de esa parte del cuchillo. Donde la luz le está pegando y está produciendo un brillo que está saliendo como casi como forma de estrella. Después de este brillo que pusimos, vamos a lavar y secar la brocha otra vez. Este es mi número 10. Y con el azul claro voy a pintar alrededor de nuestro personaje. Este azul que está atrás de él, básicamente es una luz brillante que le está pegando y está en su ropa, como se puede ver. Es luz que está atrás de él, pero que también está en su ropa, encima de su ropa. Y cuando pintemos su silueta, podemos pintar lo demás, pero sin mucha pintura, con poca pintura. Para que se vea como que está nublado atrás de él, si no se va a ver muy plano, si ponemos mucha pintura se ve muy plano. Aquí sí le voy a añadir un poquito más, porque básicamente mi brocha se secó, porque era muy poca pintura. Entonces sí, se puede así como otra vez, otra vez aquí. Se puede añadir un poquito, pero no hay que poner mucha, porque si no se va a ver muy plano. Y es más interesante si se ve como humo o vapor. También aquí le estoy como añadiendo más de eso a su ropa. Y esto va a hacer que se vea más, más dimensional, más tres dimensional. No tan aburrido y como que hay neblina. Ya mero llegamos, ya casi. No se vayan a ningún lugar. Con la brocha pequeña, otra vez, y gris, claro, otra vez, hay que añadir un poquito más de detalles, añadir un poquito más de luz en algunas partes de nuestro personaje. Vamos a añadir un poco más de azul, inmediatamente alrededor de él. Y cuando lo pongamos ahí, lo desvanecemos con lo que ya está ahí antes. Pero esto es para que se vea más brillante la luz inmediatamente alrededor de él, en los dos lados. La penúltima parte de la pintura. La brocha pequeña, otra vez, y con blanco y una gota o dos de agua. Este color blanco para añadir los detalles de luz finales. Los detalles más brillantes. Los detalles más brillantes. ahora para la parte más divertida de la pintura la brocha pequeña otra vez se lava y se seca una vez más con pintura roja vamos a pintar la sangre que está siendo salpicada o está siendo jalada por el cuchillo que que nuestro personaje está moviendo y finalmente si quieren firmar su nombre o escribir sus iniciales o cualquier mensaje que quieran trabajaron bien duro bueno mis amigos y amigas muchas gracias por pintar conmigo espero que les haya encantado a ustedes como a mí me encantó también visiten nuestro sitio web ethereal arts studio punto com y no se olviden de suscribirse a nuestro canal